Saludos gente, en este tutorial les voy a mostrar como instalar Backbox Linux Esta distro es basada en Ubuntu 12.4 como pueden ver El entorno grafico es FCE Pesa menos de 1GB asi que es bien liviana Pero tiene muchas herramientas buenas como Metaspload y Dermap Headcrack en GX, Metip Y muchas mas que son de las mas famosas Vamos a ver como instalarla en la distro en VirtualBox Ya la tengo instalada aqui pero vamos a proceder a hacer la instalacion Después la nombramos El nombre que queramos, Linux y el kernel Asignamos la memoria RAM La que queramos siempre que el sistema la soporte Que vamos a hacer un disco nuevo Que sea VDI Dinamico porque hay que después añadirle mas espacio Y aqui le ponemos el espacio que queramos para el disco virtual Y le damos a crear Como ven ya tenemos la maquina hecha Vamos a settings El network Lo ponemos como bridge adapter Para que sea como si fuera una computadora de verdad Y aqui seleccionamos Como nos conectamos a internet Si queremos hacer un charred folder Si queremos hacer un charred folder En un video anterior Yo muestro como hacerlo con backtrack Es bastante similar Asi que debe funcionar Ahora vamos a proceder a la instalacion Aquí vamos a utilizar este boton Para buscar la iso donde la tenemos guardada Le damos open Tenemos la iso Next Y start Para comenzar Le damos a la primera opcion Ahora vamos a ser Ahora vamos a poder ir a la segunda opción Ok A ver En la instalacion como es basada en Ubuntu pues es facil asi que es bastante similar tambien a la de BASTRAC que si han instalado Ubuntu o BASTRAC pues esta se les va a ser facil porque es lo mismo y como es una maquina virtual se va a usar todo el disco asi que no hay que crear particiones manualmente ni nada de eso ya está ya está ya está ya cargou el sistema ahora vamos a ver como instalarlo aqui instal o lo lo cliquean dos veces o le dan un click derecho y le dan ejecutar aqui seleccionan el idioma en el que lo quieren este dice que tiene el espacio que necesita para instalacion que si esta conectado a corriente y si esta conectado a internet con esta opcion va a descargar los update mientras lo esten instalando y con esta va a instalar el software como lo plugin para los mp3 en los videos y eso no lo voy a marcar porque entonces seria mas lento bueno como vamos a usar el disco completo pues dejamos esta opcion marcar que dice que va a borrar el disco duro y va completo para instalar el backbox como ven nos dice que tipo de disco es el backbox y cuanto tenemos espacio disponible y comienza la instalacion y comienza la instalacion ya davis aqui seleccionamos la región de para el tiempo de la zona el tipo de teclado que utilizamos que le tomo international with the keys el nombre de usuario y el password y lo confirman dejamos que requiere el password el login para que sea mas seguro si quieren que haga login automático seleccionan la primera opcion tambien pueden encristar el folder del home bueno asi comienza la instalacion ya cuando termine la instalacion le va a preguntar si quieren reiniciar le dan que siga reiniciar le va a pedir que quiten el disco le van a dar aqui si dian dividir devices remove disk from virtual drive y van a presionar enter la maquina va a reiniciar y ya va a estar instalada en su maquina virtual yo lo voy a dejar hasta aqui porque el proceso de instalacion es bastante largo y espero que el tutorial les haya sido de utilidad y espero que comenten la maquina virtual sí está Sony que que